Bueno, vamos a colocar de título en nuestro cuaderno, repaso. Repaso. Muy bien. Repaso, chicos, por favor. Samuelito, repaso, ¿ya pusiste? Repaso. Las dudas de último, chicos, ¿sí? Repaso. Sí, de último. Repaso. Tema uno. Tema uno. Miren, pues chicos, esto va a ser como tipo un cuestionario, ¿sí? Yo les voy a dar el tema, por ejemplo, una pregunta y ustedes van a dejar espacio y ya después cuando terminemos la van a responder. Ajá. Tipo un repaso, ¿sí? Tipo un cuestionario. Tipo un repaso, ¿sí? ¿Qué repaso? Bueno, tema uno. Google Chrome. Ese es nuestro tema uno. Sí. Tema uno. Ay, pero la misma deja un marcador, ¿sí? A ver, aquí hay. Google Chrome. Ah, ahí cayó. Ay, no. Google Chrome. ¿Sí? Es el tema uno. Google Chrome. ¿Anda? Ajá. ¿En serio? Bueno, Google Chrome. Escribe abajo, ¿verdad? Escribe ¿Qué es Google Chrome? Ahorita voy, Samuelito, espérame. ¿Qué es Google? Escribe ¿Qué es Google Chrome e ilustra su ícono? ¿Sí? Su ícono es lo más fácil del mundo. Vaya, sí. Esto, recuerden, chicos, que todo esto lo tenemos en el cuaderno. Entonces, si ustedes no se acuerdan de algo, pueden ver. No se preocupen. Dejan espacio, el espacio que ustedes consideren que... Escribe. ¿A qué está? Escribe. ¿Qué es Google Chrome? Sí. Sí, todo lo que yo les estoy dictando tienen que copiarlo, ¿sí? Igual los chicos que están en casita, todo lo que yo les estoy colocando en la pantalla tienen que copiarlo. Dejan espacio. Ahora vamos con tema dos. Sí. Pero dejen espacio que todavía no vamos a copiar eso. Tema dos. Diferencia entre invento, innovación y descubrimiento. Tema dos. Tema dos. Diferencia. Diferencia entre invento, invento y descubrimiento. Innovación. Innovación y... Y... Diferencia entre invento, innovación... Entonces, ese es el tema dos, ¿verdad? Escribe... ¿Cómo? Ay, Samuelito, ¿por qué no copias, Samuelito? Tema uno. Google Chrome. ¿Ya? Escribe que es Google Chrome. Espérame, chicos, las dudas de último, ¿sí? Escribe que es Google Chrome e ilustra su ícono. E ilustra su ícono. Tema dos. Vale, ahorita vamos a poner, entonces, ya copiamos esto. Escribe que es invento. Dejan espacio. Luego, escribe... Ahorita voy a ver, Samuelito. ¿Qué es innovación? Innovación. Dejan espacio. Escribe que es descubrimiento. ¿Qué es descubrimiento? Estas tres preguntas son del tema dos, ¿verdad? Samuelito, ilustra su ícono. Tema dos. Diferencia. Diferencia entre invento, innovación y descubrimiento. Y, por último, tenemos el tema tres. Tema tres. Ahorita lo vamos a decir. Sí, la diferencia entre esos tres. Tema tres, chicos. Escribamos tema tres los que están aquí conmigo, por favor. Los de casita aquí lo van a ir viendo en la pantalla. Tema tres. Tema tres. Google Maps. Google Maps. ¿Qué es Google Maps? ¿Qué es? Escribe que es Google Maps. Escribe que es Google Maps. Están copiando, ¿verdad? ¿Cuál? La última. ¿Esta? ¿Una D? Escribe que es Google Maps. Google Maps. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? E ilustra su ícono. Entonces, chicos, vamos a hacer este repaso. Todos lo tienen en su cuaderno, así que todos tienen que poder responderlo. Sin dado que eso tienen una duda, me levantan la manita, por favor. ¿Sí? Vamos a iniciar. Son tres temas de repaso del día de hoy. El día de hoy. Mucho menos. Hoy, ¿qué querés decir? El día de hoy.